Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a otro segmento de Hoy Deportes. Les saluda Llebrina Catalina. Estamos en Universal City para la conferencia de prensa de la Escuela de Fútbol de Boca Juniors de Los Ángeles. La escuela es una representación del legendario club Boca Juniors de Argentina que tiene más de 50 escuelas internacionales, dándole la oportunidad a más de 5.000 niños y jóvenes la capacidad de entrenar como este equipo que es considerado uno de los equipos más exitosos en Sudamérica. Bienvenidos a Los Ángeles. Primero que todo quiero saber, ¿cuál fue tu interés de ser parte de este proyecto? Cuando me presentaron a Dani, creo que tenía las mismas ganas que tenía yo de armar una escuela de fútbol de Boca. Enseguida nos conectamos y pensamos lo mismo. Sabíamos que él sabe que Boca es muy grande, yo también lo sé. Y por eso él conoce mucha gente acá en Los Ángeles, es fanático también de Boca y sabe lo que significa la marca Boca en el mundo. Y por eso pensamos en este proyecto y trasladarlo acá a Los Ángeles. Y tú siendo un jugador de Boca Juniors en Argentina, ¿qué lecciones te enseñó ese equipo que tú vas a tratar de traer aquí a Los Ángeles? Nosotros los que somos hincha de Boca sabemos que tratamos de ganar en todos lados. La garra y el sacrificio que tiene un jugador de Boca por ahí no lo tienen otros equipos. Es lo que pensamos nosotros como jugadores de Boca y como hinchas. Pero la idea es tratar de formar a los jugadores, a los chicos que se diviertan a la edad de ellos. Lo primero es divertirse, que tengan ganas de ir a aprender, que tengan ganas de ir a una escuelita, que conozcan amigos, que hagan grupos. Que es lo más importante, que es después lo que te va a llevar en un futuro, no sé si como jugador de fútbol, sino como en otras profesiones. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, tratar de que aprenda lo que es jugar a la pelota, tratar de ubicarlos, de enseñarles a jugar. Que no es una tarea fácil, pero bueno, hay gente capacitada para hacerla. ¿Qué consejos tienes para niños y jóvenes, siendo exjugador? ¿Qué consejos tienes para jóvenes y niños que quieren jugar fútbol o de pronto no pueden, acaso de dinero o no tienen el tiempo? ¿Qué consejos tienes tú para ellos? Yo creo que el tiempo para jugar a la pelota uno siempre lo saca. Tal vez uno cuando llega del colegio, lo primero que hace es agarrar una pelota y salir a patear al patio con amigos. O sea que tiempo hay para todo. Tal vez acá con la distancia y todo eso, para ahí se complica un poco más. O nosotros también cuando estamos en Buenos Aires, no es fácil. Pero cuando hay ganas y hay sacrificio, creo que uno lo puede lograr. Tal vez, no sé si es caro o no la escuela de fútbol, pero creo que es una tarifa como para que la gente pueda disfrutarlo y aprender a lo que es jugar a la pelota. Muchas gracias, Ronald.